Anderson Hernández ya se integró a las prácticas de los Tigres de Licea en el Complejo de los Rojos de Cincinnati. Mucha gente sorprendida, Anderson, de verte desde los entrenamientos. La última vez que te vimos aquí desde el primer día, o desde los primeros días de entrenamiento, fue cuando ganamos el campeonato, en la temporada 2013-2014. Bienvenido, Anderson. Gracias, gracias por la oportunidad y recuerden que la gloria es de Dios. Y ustedes saben que es ganar que queremos. Dios te escuche y sea así como la otra vez que entré temprano y ganamos. Nada, estoy bien, tú sabes, vine a practicar temprano, quiero empezar a jugar y eso, y coger el turno. En el caso de tu temporada con el conjunto de los Chunichi, estuviste pues una cantidad de juegos importantes en Liga Menor, de hecho te fue muy bien. ¿Cómo fue pues esa preparación? Y si tuviste tiempo de descansar para poder estar aquí desde el principio. Tú sabes que yo soy una persona que está impuesto a jugar todos los días. Y sí, yo bajé, me bajaron un tiempo, subía, bajaba, pero lo que cogí fue 200 y algo de turno, ¿entiendes? Yo no cogí los turnos que yo esperaba. Y nada, yo vine para acá a jugar desde el principio por eso, porque yo este año no cogí casi turno. Tú sabes, estoy un poco, no descansadito, pero estoy un poco descansado. Esto es tu tercera temporada allá en Japón, ¿verdad? Con el conjunto de los Chunichis, ya la que terminó. ¿Qué enseñanza deja la Liga Japonesa? ¿Qué aprendizaje extra del béisbol? Bueno, ahí hay que aprender a jugar el béisbol de ellos. Es un béisbol diferente. ¿Por qué? Ejemplo, allá yo estoy en la Liga Nacional. Mandan el queche a tocar, que casi siempre el queche batea octavo bate. Manda el queche a tocar el sacrificio para batear el piche. Son cosas que a veces uno no entiende, pero ellos saben cómo hacen sus cosas. Y se toca en cualquier situación. Hacen muchas jugadas. Es diferente a la pelota que jugamos aquí. Pero ya el primer año fue un poquito más difícil para ti, pero ya en una tercera temporada ya tú llegas allá como es un club, ¿verdad? No, sí, sí. Ya el primer año fue el más difícil. Después ya el segundo y el tercero, gracias a Dios, ya yo sabía dónde estaba todo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya entendía el juego de allá mejor. Ya conocía un poco los pichos y eso. Hablando ya de los Tigres del Licei, esta convocatoria de las prácticas, muchos muchachos jóvenes que también accionaron el año pasado. Y el recuerdo de una final perdida frente al conjunto de los Leones del Escogido. ¿Cómo ves el equipo con miras a la próxima temporada, Anderson? Bueno, yo llegué hoy, pero veo muchos de los muchachos... Hay muchos muchachos jóvenes, sí, que estaban el año pasado, pero también veo los veteranos. Ahí está Willy Moa, ahí está Juan Francisco, ¿entiendes? Y hay muchos peloteros que son buenos en esta liga y que han jugado desde el principio aquí con el Licei y han metido mal, ¿entiendes? Que yo creo que este año nosotros podemos hacer un lígito heavy. Un lígito heavy. Así que en el caso de ya de Anderson en la temporada, por el mismo asunto de los contratos en Japón, han tenido que irte en varias ocasiones antes de que se termine. Eso todavía está sujeto precisamente a eso, a otra oferta de la liga japonesa, del mismo equipo. Pero mientras tanto, sin una fecha en específica para quizás marcharte o quedarte el resto de camino con los Tigres. Sí, hasta ahora no tenemos fecha. Yo voy a tratar de empezar lo más pronto posible, o sea, cuando esté ready, claro. Y nada, tratar de terminar y con Dios delante el Licei campeón. Tu presencia aquí es una inspiración para esos muchachos. Ver a Anderson aquí desde las prácticas, definitivamente, todo un veterano de los Tigres del Licei. Dale un mensajito a toda la fanaticada azul. Nada, que sigan apoyándonos y como siempre, Dios mediante nosotros vamos a hacer lo posible para ir por lo menos a las finales primero y tratar de ganar el campeonato, que yo sé que esos fanáticos están deseando esa corona. ¿Y en Japón puedes decir eso mismo? No. Seguimos con más del Licei TV. En Japón se puede...